El gran acontecimiento es que el Papa viene a visitarnos. Y nuestras Fuerzas Armadas tienen esas bandas sinfónicas, esas bandas tan especiales, marciales, que transmiten alegría, confianza, que dan optimismo, que dan entusiasmo a nuestros soldados y policías. Y qué bueno saber que el Papa viene a Colombia y cuenta con el entusiasmo de todos los colombianos y en especial de nuestras Fuerzas Armadas. Este es el primer paso, es un paso que quiere mostrar la Policía Nacional, en este caso con su Orquesta Sinfónica, un paso de reconciliación. La venida de su santidad es importante para nuestro país, en el momento que está viviendo el país. Y lo que quiere la Orquesta Sinfónica es hablar de reconciliación, reconciliación y paz, que es lo que tantos queremos y anhelamos en nuestro amado país. Mi propuesta hoy para el público era que la guerra tenía que ser solo recordada a través de obras de arte, es decir, en este caso a través de la música, debe ser recordada a través del teatro para no volverla a vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!